El duende la embarazó Tía, ¿se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica? Sí, viste, por eso es que yo no te dejo llegar a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? Oye, hermana, ¿para ti te cuentes a ese supermercado que se metió en su casa? Sí, hermana, ese es el supermercado de Superman De verdad, vamos a verlo más de cerca ¡Súperman! ¡Súperman! Mi hermana, el Superman está volando Tía, ¿se dio cuenta que encima de ese árbol está el oso Yogi? Sí, es verdad, Sabrina, y tiene una lonchera en las manos Vamos a pedirle comida, tía ¡Oso Yogi! ¡Oso Yogi! Mírate, que oso Yogi nos va a regalar comida Mini Spiderman estaba muy triste porque no había nadie en esta casa A los minutos, Hall se dio cuenta que Mini Spiderman estaba muy triste Decidió acercarse, darle un abrazo y decirle que todo estaba bien Comenta si tú crees que es Hall ama Spiderman El duende la embarazó Papá, mire, esa chica está pidiendo con el duende Vamos a ayudarla, porque después el duende se la vaya a llevar Sí, 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 sí Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer responsable de mi bebé ¿Tú crees que el duende es el papá? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Spiderman, Spiderman, mira que ahí está el monstruo de la noche Sí, está dormido Anda, levántalo ¿Tú crees que fue mal la idea que Spiderman levanta el monstruo de la noche? El hijo de Spiderman se dio cuenta como el duende pequeño lo estaba llamando Pero el Mini Spiderman se armó de valor y fue a investigar, pero el duende ya no estaba Comenta si crees que el duende le tiene mucho miedo al Mini Spiderman El hombre más fuerte Prima, dicen que aquí siempre anda un hombre muy fuerte En serio, vamos a conocerlo Prima, ahí está Uy, sí, es mi oportunidad Así que mi prima se soltó el cabello para ir a enamorar al hombre más fuerte ¿Tú crees que el chico se enamoró? Señor, ¿qué le pasa? ¡Ve un dinosaurio! ¡Corre por tu vida, mía! ¿Qué te pasa, mía? ¿Qué te pasa? ¡Ve un dinosaurio, señora! ¡Corre por tu vida! ¡Hice asustar a esa madre! ¡Qué lindo que vea un dinosaurio! ¿Tú crees que este señor hizo mal en asustar a las personas? La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma, se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita, pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? Esta chica estaba hablando con su novio y de pronto un vagabundo vino y se le llevó su celular Y la chica se puso muy triste Prima, ¿te diste cuenta que este señor se le llevó el teléfono a la chica? Así que fui corriendo donde la chica para ver si no le había sucedido nada Mira, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amiga? Se me acabaron de llevar mi celular ¿Tú te pondrías triste si se llevara en tu celular? Este chico vino a este parque, pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla, pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo